¿Qué pasa Pokéentrenadores? Soy Gerai y estamos en otro episodio más de... Pokémon Amarillo Randomizado Bueno, después de lo que se vio en el bosque verde, pero especialmente después de lo que nos soltó a Ariel La verdad, esa noche dormí en el sofá No, todavía no se sabe, lo estoy grabando justamente cuando se ha publicado el otro, ¿vale? Y bueno, digamos que hay Pokémon bastante cheto El Sparky por fin ha prendido un ataque decente, Rayo Aurora Pero la verdad, la mejor combinación es Spora y otro ataque Bueno, también ha prendido día de pago, si no recuerdo mal, así que vamos al gimnasio Hoy no sé qué estará haciendo el Pikachu, si estará haciendo un placaje, si un ataque rápido, si un impactrueno, no sé Creo que eran cuatro animaciones las que tenía Hablando de eso, también he dejado las animaciones ahí O sea, en el enlace de la descripción del episodio 2 Así que sin más dilación, vamos al gimnasio de Brock A ver tú quién eres Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón de Pokémon No soy un entrenador, pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te lleve a la victoria ¡No! Sí Bien, veamos qué ocurre Va a ser difícil para tu Pikachu ganar en este gimnasio Los ataques eléctricos son inútiles contra los Pokémon del tipo Roca de Brock ¡Mentira! Efective Wonder es un randomiter, por lo tanto, ¿qué va a soltar este tío? ¡Alto ahí, niño! Todavía estás a años luz de retar a Brock ¿Y tú quién eres? ¿Su chacha? ¿Su piba? Entrenador Junior, vale ¡Articuno! Dí que sí, hombre Dí que sí Ya no es solo que... Ya no es solo que... Me sueltan legendarios los líderes No, es que me sueltan ya el entrenador que hay antes ¡Puño Trueno! ¿Con qué puños, Articuno? No, en serio, Articuno, ¿con qué puños? Pues mira, te voy a trolear ¡Hombre! ¡Deja de...! ¡Eh! ¡No, Charmeleon! ¡Eso no, tío! ¡Eso no! ¡Ay! ¡Puño Trueno! ¡Venga, va! ¡Charmeleon cae hoy! ¡Sí! ¡Va, Nidorina! ¡Sacrificate por el equipo! ¡Puño Trueno! Dí que sí ¡Sparkey! ¡Ataca! ¡Pica! ¡Espora! Ok ¡No! Ya empiezan troleando ¡Ahí! Te quiero ver dormidito, ¿eh? Día de pago Quiero monedas Esto más que nada Para hacérselo al Pokémon Día de pago En lugar de eso Lo que quiero es distraer al entrenador Mientras él coge monedas Y le robo al Articuno ¡Och no! Día de pago Ok Se despierta ¡Venga, va! ¡Adiós, Articuno! ¡Oh, qué pena más grande! Charmeleon suba al 10 Magneton Bueno Lo bueno de aquí Es que no es tipo acero Por lo tanto Bueno, por lo tanto Podía atacarle con Sparky Pero Voy a ver si el excavar De Charmeleon Sirve de algo Bueno Va a servir de bastante Pero quiero saber Si atacaba antes Atadura Dí que sí Venga, Magneton Te vas, ¿no? ¡No! Atadura ¡Eh! Muy bien Un Magneton Con complejo de Odish Cuchillada ¿Con qué garras? ¿Con los imanes? ¿En serio? ¡Chu! ¡Al dote, dite! ¡Venga, va! ¡Adiós, entrenador! Años luz No son Tiempo Mide en distancia No me digas Y recojo lo venta Dí que sí Es que mola Día de pago Por una vez Mola Porque aquí el dinero Es limitado Y si tengo ya un Pokémon Con día de pago No será tan limitado Bueno, es limitado Hasta que te pasas La liga 800 veces Vale Pero De mientras Bueno Y ahora sí Que vamos a por Brock Pobre Brock Va a sufrir Poco de cámara rápida Ok Vámonos Pikachu Va Pikachu Pobre Sparky Hola Brock Soy Brock Líder de gimnasio De la ciudad plateada Creo en la gran resistencia De la roca Y en la determinación Por eso Todos mis Pokémon Son de tipo roca ¡Mentira! ¿Todavía quieres desafiarme? Muy bien Enséñame lo que vales Versus Brock Ahí tenemos a Brock Brock quiere luchar Tiene tos Squirtle Muy bien Tiene un Squirtle Yo salto con un Charmeleon En el terreno de juego Escavar Hola No sé para qué hiciste la animación Si la ibas a fallar Oh Squirtle está furioso Ah vale Por eso Oh Me vas a hacer mucho Y ahora te voy a trolear No Se le restauró en el mismo turno What the hell No en serio Me tengo que quitar la manía de decir What the hell Squirtle está confuso Venga va Te pegas a ti mismo Está confuso Bomba Sónica Y que si Eso quitaba 40 No 20 No me acuerdo Sé que era una cantidad fija Caterpie Brock Me he estado entrenando Pa' un Caterpie En serio tío Caterpie Con deciros que El que está antes de Brock Es más fuerte Día de pago Doble filo Se va a hacer daño a sí mismo Sparky lo aguantas ¿No? Si Adiós Caterpie Brock Derrotado No supe apreciar lo que vales Como prueba de tu victoria Aquí tienes la medalla roca ¿Quieres obtener la medalla roca? Dí que sí Es una medalla oficial De la liga Pokémon El Pokémon que la tengas Será mucho más fuerte Y la técnica del destello Podrá ser utilizada En todo momento Pues nada Yo le recogí 60 Espera Llévate esto contigo MT34 Ah ah Sí Enseñado Pero eso puedes usarlo Cuando vayas a enseñar Solo vale Venganza Tu Pokémon absorbe daño Sí, sí Vale Lo que no sé Si modifique eso Ascuas Dí que sí ¿Quieres enseñarle asco a un Pokémon? Lo pueden aprender todos Dí que sí Tenemos la MT Ascuas Ay de verdad En serio Podría ponerse la Charmeleon Pero ojalá hubiera sido La Antallama Entonces sí que no me lo pensaba Bueno después de este líder Patético Fácil Demasiado fácil Hasta para mí Nos iremos a De camino al Montemus ¿No? A luchar contra los entrenadores Que hay por el camino Pero antes Chiclepa Adiós Sparky No te quiero ver nunca más Ok no Ya Qué mono Eh Se despertó Pues vámonos de aquí ¿No? Primera medalla Muy fácil Espero que el resto No sean así Por favor Hola niña Estabas mirándome ¿Verdad? Sí Te estaba acosando Detrás de las hierbas La verdad Chica quiere luchar Chica envió a Va y pum Dí que sí Hombre Escavar Día de pago Aquí todo el mundo Tiene día de pago En serio Conversión Vale Tienes mi tipo Peor para ti Picotazo venenoso Sí Adiós Eso te pasa por cambiarte Al tipo de fuego No es mi culpa Charminion Suba al 13 Pinsir All in Con Pinsir Qué feo que eres Jodido Pica Pica Rayo Aurora Pico taladro All in Con el Pinsir A tope de power Pico taladro Ala Sparkle al 16 Adiós chica Eres muy malo Sí Soy malísimo Nos vimos en el bosque verde Charminion Charminion Cazabichos Arbok Bueno Charminion Irá bien Contra Arbok Meditación All in Con Arbok A tope de power Adiós Adiós Charminion Suba al 14 Muy bien Charminion Cabotops Me quedo Qué feo que eres Jodido Chico rayo Di que sí Roca tierra No se llevan bien Chico rayo Encima me ha metido un crítico Di que sí Picotazo venenoso Lo payas Te lo comes Adiós cabotops Charminion Suba al 15 Di que sí Hombre Intenta prender malicioso Oh Pero si parece de verdad Y todo No Sí Arcanine Oh Pues me quedo Armadura ácida All in Encima es oculta Ojo eh Me está atacando algo invisible Cosas de primera generación eh Come sueños Haberme dormido antes Adiós Y suba al 16 Y dice que sí Hombre Adiós casabichos Otra vez ganaste Sí ya ves tío No sé cuál serías la verdad Hola Me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Tío Y a mí ¿Qué me cuentas? Joven Quiere luchar Joven enviado a Porion Di que sí Movimiento sísmico Di que sí Psíquico Muy bien Un Vaporeon con poderes psíquicos Di que Di que sí Hombre Ya he repetido mucho Di que sí Me voy a hacer el especial Venga va Hiper rayos Jolín con Vaporeon A tope de Power eh Uy Absorber Eso No me va a hacer mis cosquillas Me tenía que haber hecho El hiper rayo La verdad Así que Adiós Vaporeon Al 17 Charminion Está subiendo mucho Mr. Mine No tío El payaso no 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 puedo dormir Me come el payaso Bichoso Mr. Mine Pues mira A ti te voy a trolear Me apetece Me ha troleado a mí Día de pago Vamos a hacérselo otra vez Cuantas más monedas mejor Me pregunto Acabo de dar un crítico Me pregunto si al haber dado el crítico Me darán más monedas Creo que no Pero en fin Venga adiós Adiós Robin No me lo puedo creer No está mal ¿Eres entrenador? Pues luchemos No tío Soy coleccionista Fíjate tú por dónde Cazabichos quiere luchar Magikar Recordemos que aquí Magikar está decente Hace un lenguetazo Y mete críticos Bueno Paralita Más que otra cosa Lenguetazo Casi cuela Adiós Magikar Ya me he quedado sin excavar PJ Sparky ¡Adiós PJ! Sácame algo más fuerte Por favor Dí que sí Otro Magikar Lenguetazo Y me paraliza Ya verás Dí que sí Me quitan uno Y me paraliza Es que en serio Dichoso Magikar Raichu Joling Ya estamos evolucionando ¿Eh? Está brillando Ataque aéreo ¿En serio? Joling con Raichu Venga Raichu Tú a dormir Justamente ahora Que necesitaba excavar No lo tenía que haber gastado En el primer Magikar Venga va Vamos Lanza llamas Dichoso Raichu Aguántalo Ok Perfecto Crítico y adiós Subimos al 17 Y adiós Casabicho Con nuevos Pokémon Te habría ganado Sí claro Y recogí más de lo que gané Flipa Bueno Voy a hacer un corte Que los voy a curar Y ahora vengo ¿Vale? Así que hasta ahora ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos aquí, así que seguimos Vamos a por esta chica Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa Uy ¿Y esa tía? Es muy rara, eh A ver, chica quiere luchar ¿Qué me tiras? ¡Pijot! Di que sí Di que sí, venga Sparky Te toca Afilar Te subes el ataque, vale Te lo comes con patatas Arañazo, para eso te subes el ataque Adiós, Pijot ¿Y qué más me tiras? Ni Dorino Ahora podría mirar en la Poké de donde está A decir verdad A ver Excavar Saque furia Saque rápido, tampoco cuela Adiós Adiós Sí Crítico además Adiós chica Sea amable Si soy amable Tía ¿Puedes luchar contra mis nuevos Pokémon? Sí que sí Vamos allá Otro cazabichos Esto está lleno de cazabichos y de chicas Goldín Goldín, Goldín A ver Charmeleon Excavar Paralizador Menos mal que lo hice Adiós Goldín Menos mal Charmeleon suba el 18 Muy bien Charmeleon Raidon Ay En serio ¿Por qué me tenéis que tirar a mis Pokémon favoritos? Bueno En realidad Sí bueno Es Raidon O sea es Raidon O sea es esta línea evolutiva Pantalla luz Bien, bien Se lo comes igual Da igual Adiós cazabichos ¿Y ahora? Estoy acabado Sí, un poquito Vámonos a la hierba ¿Qué habrá aquí? ¿Un Jigglypuff? ¿Un Magikar? ¡Hombre! ¡Hombre! Ya tardabas en salir ¿Eh Magikar? Pero no te voy a atrapar hoy Quiero mirar más cosas por aquí ¿Otro Magikar? ¿En serio? Oye ¿Por qué me has tocado? Por favor Si solo quiero un combate No que me den un test por acoso Por favor Chica quiere luchar Tiene uno Exeguate Escavar Rugido Di que sí Es que aquí rugido No sirve de nada Chico Solo tienes eso Si tienes eso Hago destructor todo el rato Eso parece Solo tiene rugido Pues sí Solo tiene rugido Anulación Ah no Tiene cuchillada también Ya decía yo Voy a trolearle Lo vuelvo a fallar Oye Que cuchillada casi siempre es crítico Venga Y ahora Va Charmeleon A ver si subes al 19 hoy Adiós Adiós chica Eso es todo Se queja Primero se queja Porque la toco Y luego dice Eso es todo Como en plan Ay ya está Venga va Quiero que salga algo Va A veces los Pokémon Tardan en salir Eso no me gusta Butterfree Que mono A ver Veamos Destructor Puño mareo Di que sí Creo que cae de este Sí Encimamente crítico Dichoso Charmeleon Va Vamos a seguir Un poco más Pero tú te crees Soy nuevo Pero tú te crees que soy nuevo Ja Butterfree Qué mono Vamos a huir Estamos bastante bien de nivel La verdad Vamos para arriba Voy a aprovechar Y aquí debería haber un señor Que nos vende un Pokémon A ver A ver ¿Eres tú el que lo vende? No El TIGRO que ataca a los ciudadanos de Celeste El TIGRO que siempre se sale en las noticias Eres tú Hola Tengo una oferta Solo para ti Te daré un Magikarp Por solo 500 ¿Qué dices? Pues sí Venga hombre Gerai obtiene Tangela ¿Quieres obtener...? No Vale Nos han dado un Tangela Sé que esto sí que lo había cambiado A ver qué tiene el Tangela Llamarada Dije que sí Un ataque que Tiene una precisión Que flipas Pero que flipas Bueno Para acabar Haremos el último entrenador abajo Y listo A ver tú Pedazo de entrenador Pokémon Aunque antes nos va a salir un Pokémon Butterfree Butterfree Buu Uff Mejor que descanse Gemido Ese túnel era celeste Es agotador Ah vale Que no eres un entrenador Yo pensaba que sí Ya decía yo Sale algo más por aquí Antes de irme Venga va Una oportunidad más Algo que no haya visto Un Mook Bueno Esto es algo que no he visto A ver Charmeleon Destructor Mook tiene buenas defensas O sea que Deberías Debería caer En un par de golpes Bueno Un par No Unos cuatro Más o menos Mook está furioso Mook no va a seguir estando furioso Porque lo voy a dormir Sí Me aburro Voy a intentar atrapar un Mook Ahora Mira como duerme Mook Pokéball Uno Dos Tres Di que sí Solo atrapó Pokémon Que bueno Que digo que no se van a atrapar Se añade unos datos De la Pokéde sobre Mook Lodo Huele tan mal Que puede provocar desmayos Ha degenerado tanto Que ya ni el mismo se huele Imagínate ¿Quieres ponerle un mote? No ¿Qué tiene este Mook Aparte de golpe? Golpe, hueso palo Y rayo burbuja No está mal Y bueno Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ya en el siguiente episodio Iremos al monte Mook Sí, lo haremos de golpe Y ya estaremos casi en Ciudad Celeste Así que espero que os haya gustado Muchísimas gracias por verlo Y ya nos veremos en próximos vídeos Hasta luego